Hay algunos que fallan, otros que no se mandan, es cuando se deciden, el río ya no trae agua. Una luz reflejada, la modelo mirando a la nada, hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento. Cazadores vienen y van, buscando sus puertas por la ciudad, motores urgentes intentan estar, llegan al alto a manifestar. Después es viernes sangriento, hoy sus casas se acercaron, buscan unas muchachas, están embalados en tragos. Y las que son presas vienen también, saben lo que tienen que exponer, faldita a la moda y un apretado. Llegan de todos lados, ellas entran en la noche, ellas marcan los tonos, ellas suben al coche, están preparadas a todo. Hay algunos que fallan, otros que no se mandan, es cuando se deciden, el río ya no trae agua. Ellas siempre sonríen y hasta se rumorizan, y cuando eso despiden, se bajan del coche a prisa.